¡Hey que onda venda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, déjenos voltear esta cosa Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo Y bueno pues, por fin, regresa un puto evento de los Simpsons de Springfield Eh... no sé de qué vaya, la verdad, es como algo elegante, no sé, algo así Así que vamos a darle, vamos a darle, ¿por qué no? Vamos a Homero, vemos a Homero en su Porsche Bueno, en su carro, no sé Y hay unos villanos Ok, esto lo cerramos Eh, mira, este anuncio clasificado para la agencia de modelos Arturus Soy perfecto para el puesto Buscamos un hombre gordo, calvo y de mediana edad, con conocimientos de seguridad nuclear, papá ¿No piensas que este anuncio se dirige solo porque compro una de las cosas, los conocimientos de seguridad nuclear? Además, ¿desde cuándo compramos el periódico? ¿Dónde hay alguien que compra el periódico? Bueno, pues no puedo ignorar un anuncio pequeñito en un medio que está muerto Me marcho a dar el gran salto Vale, vale, empezamos con este... Con este evento, el hombre que sabía demasiado poco Eh, hacer que Homer pruebe como modelo Vale, vamos... Primero vamos a quitarlo de la actividad que tiene Claro Y vamos a darle Seis segundos ¿A dónde vas, Homero? ¿A dónde vas, Homero? A ver... Ok A la casa marrón Vamos a limpiar esto Un poquito Lo sacamos Bienvenido, señor Simpson ¡Hostia! Lo estamos esperando ¿Cómo ha sabido mi nombre? Eh... ¿Cuántos señores Simpson hay en el mundo? Este... No tiene por qué responder Vale Bueno, ¿y en qué consiste este trabajo de modelo desnudo? Nadie dijo nada de ir desnudo Por favor, vuelva a ponerse los pantalones Joder Este es de los villanos, eh Acompáñenme, señor Simpson Tenemos que llevarle a la sala de peinado y maquillaje Suerte para mejorar ese pastelito de carne Mmm... Pastelito de carne Jujú Hacer que Homer vaya a la sala de peinado y maquillaje Vamos para allá Imagino que es la casa marrón Eh... No es que no me gusten Pero para qué Sirven todas estas ataduras Silencio Céntrese en la pantalla Dentro de poco le hipnotizaremos Para que esté en contra de su propio gobierno Muerte Al FBI Bueno, eso sí Todavía no ha empezado la hipnotación Y ya anda Mentando Madre El pelo y el hocico de maquillaje no fue tan duro Eh... No sé de qué se quejan todos esos modelos ¿Qué es eso? Hombre, tienes que iniciar el proyecto Lazarus Reúna los esbirros y forma tu propio superpoder Oh no He desarrollado una voz interior Moralista Como todos los modelos La voz que oyes viene del pinganillo Que te hemos dado Ya decía yo que sonaba distinta a las voces que suelo oír Joder Hacer que Hombre reúna los esbirros Vale Seis segundos Y... Engañar a los ciudadanos para que Les laven el cerebro Ok Tres Uno, dos, tres Vale March se va Se va a tomar por culo Jajaja Eh... No sé si vengan aquí Sí Si vienen aquí Pues va una No Vamos a esperarlos Aquí todavía tengo unas misiones Unas cuantas misiones Pero bueno Esas las dejamos por aparte Vale Ya salen dos Sale March y Kletus Creo Y falta Apu Ok Han huido ¿Por qué nunca consigo las cosas que pido a la gente que me consiga? ¿Me puedes devolver mi peto vadiador? ¿Qué? Ah, lo que me hace meses Uy Ok Ah, vale Bien hecho Ahora lavaremos el cerebro de las masas Para que odien a su propio gobierno Ya me he adelantado a ti Voz siniestra Ya le dije a la gente que los sellos iban a subir dos centavos Las masas ya han cogido las orcas Las orcas y las antorchas Ale ¿Qué más? What the fuck ¿Hola? Ah ¿Qué está pasando? Es hora de establecer una base de operaciones Algún lugar Para llevar a cabo Varios Subterfugios ¿Qué tal el Crustiburguer? Tienen wifi gratis Y una nueva hamburguesa Con siete frutillas Llamada Creaviudas Consigue que los funerales Vuelvan a ser divertidos Eh Se tratarán de unas instalaciones a la última No Una fábrica mal hecha Te he creado una cuenta Con un saldo casi ilimitado Gracias Pero me limitaré a Que el dedo celestial Lo pague por mi Ja ¿Dio? Ok Construir el cuartel general Vale Vamos a Vamos a irnos Para acá Porque Lo que limpiamos esto un poquito Porque habrá que comprar Más terreno Más Joder Más este Más terrenito Y ¿A dónde? Yo creo que por acá Yo creo que por acá Vale Sí Vamos a comprar esto de aquí 140 Y 145 Vale Vamos por lo mientras Con esos dos Construir el cuartel general De la agencia Ok Gratis Oh Que alto ¿no? Vamos a ponerlo aquí 6 segundos Y Vale Vamos a ver Uno Y listo Ahí lo tenemos Y se abre la guía de evento Agentes secretos Escanea enemigos ocultos Toca Espías Y envía agentes a misiones Para reunir informes Y desbloquear premios Vale Eso me lo salto Eso me lo salto Vale Y ahora hay que Enviar agentes a reunir informes Sobre Crea Viewers Ok ok Uno Dos Tres Listo Adelantamos Para que esto sea Lo has hecho bien Homero Es hora de que nos conozcamos Mira detrás de ti Un coche que habla Sabía que existían No Homero Por aquí Oh ese señor Scorpio Pensaba que bueno Que había muerto No se puede matar No se puede matar una idea Homero Solo romper muchos De sus huesos Aplastar sus órganos Y obligarle A esconderse Pero he vuelto Y quiero que sean Mi número dos Un hombre Siempre sueña Con conocer A un número uno Que necesite un número dos Tocar a los hombres De moreno Vamos a ver Ah vale 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 Guía de sala De situación Reúne informes Para revelar Agencias enemigas Completar expedientes Para eliminar Cada una De las agencias enemigas Y ganar premios Exclusivos Vale Vale Aquí tenemos Los premios Creo Y bueno Eso lo vamos a hacer En otro video Los expedientes Para derrotar A la APA Vale Eso Eso lo vamos a ver En otro video Todos los premios Los vamos a hacer En un solo día En un solo video Como no Bueno yo espero Verdad Espero que no se alargue mucho Eh Toca a los hombres Vale Joder 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 Jajaj Cuántos eh Que faltan dos Eh Ten cuidado Martin Quien sabe que Volver a la lista De los empresarios Más benignos De Forbes En un abril Cerrar de ojos Ahora se llaman Simplemente Los mejores SEO Eh La clave de cualquier Agencia de espionaje Está en el Espionaje Hay que tener más ojos Que guiñitos Algo así Bueno Esas son tres Necesitamos más Willy puede ocultar Cámaras por todas partes Y verlas En el armario Del conserje Aprecio la perturbadora Oferta Pero necesitamos ir más allá Hablo de cotilleo Al nivel de satélite De posicionamiento global En mi tiempo Solíamos husmear Por la basura De la gente Eh Que estás hablando De mi casa Eh Construir el puesto De vigilancia Vale Vamos a construirlo Al fin y al cabo Es gratis Y lo dejamos Por aquí Y Lanzar Escaneo De dron Me imagino Que eso vendrá después Vale Escanea tu ciudad Con un dron Automatizado Y toca a los agentes enemigos Descubiertos Eh Puesto atención a los supergentes Ok Vamos a Vamos a empezarlo Eh Vamos a darle iniciar A ver que pasa 3, 2, 1 Tenemos 20 segundos Habrá que aplastarlo No me imagino Hostia Hostia Eh Hola Ok No se si estoy Haciéndolo bien No se que paso Ok Si si Han neutralizado Con éxito 3, 1 agentes enemigos Y 3 superagentes Vale Moskys Creo que He roto algo Que Un flash Los drones Tienen Tienen a sobrecargarse De esta forma Por suerte También borran La memoria De todo Aquel que los mire Y los envía A freír espárragos Te cubriste los ojos No Que respuesta Que respuesta No me hace Parecer estúpido Bueno En si toda Vale rosa Así es que Bueno Eh Alguien ha intentado La rey Y me temo Que ha descubierto El culpable Buenas noticias Ha sido el FBI La NASA La CIA No me digas La WNBA Me temo Que ha sido usted Dios mio El único Equiparable A mi Debería decir Vale Esto es Continuación Kit de mejora Para hackers Vale Más recompensas Por piratear Como que Se me hace un poco Sencillo Así es que No lo voy a comprar Vale Vamos Lo que si vamos a comprar Son estas cositas Maletín misterioso Que nos puede dar Algo Bonito Pero bueno Lo temen te maestra 120 Vale Vamos a ponerlo Pero Igual Esto lo dejamos Hans Scorpio Vale Y tenemos que ir aquí Aquí Y Donde lo tenemos What of what Ah vale Que a lo mejor Aquí está Globo de Goldbecks Lo ponemos aquí Así Para que se vea bonito Vamos a comprar Al Lomer Con sombrero Con cámara Vale Compramos Compramos El El conjunto De restaurantes No sé Que me da igual Vamos a comprar El banco nacional De Springfield Que este Lo voy a poner Por aquí No cabe Bueno Compramos Otra cacha De terreno Aquí más Y este Lo ponemos Por aquí Vale Y vamos a comprar El complejo De Globecks Vale El complejo De Globecks Este si lo ponemos Por aquí Por aquí Donde está el otro Donde está el otro Donde está el otro edificio Donde están los otros edificios Ah vale Aquí está Esto lo ponemos Esto lo ponemos Así Vale Y esto lo ponemos Aquí Vale Ya está Ya está Ya está Da igual Da igual Como No de hecho De hecho voy a cambiar este Voy a poner este aquí A ver si cabe No no cabe Eh Ya da igual Lo pongo ahí Y este aquí Vale Así es que nada Raja Espero que les haya gustado En el siguiente capítulo Vamos a comprar O vamos a hacer Todas las misiones De premio Así es que bueno Sin nada más que decir Yo me despido A seguirnos Bye